8 de las 20 familias afectadas por laura en la frontera de pedernales donde lo perdieron todo viven un drama desolador y a pesar de la promesa del presidente luis abinader en su visita al otro día del fenómeno no recibido alimentos ni agua para tomar la desesperación se apodera de estos ciudadanos que a la fecha después de la visita de abinader no han recibido nada aún la mayor parte se encuentra en refugio duerme en el piso y comen por la gracia de los vecinos y no dan ni agua para beber aquí no tenemos ni servicio para nada aquí nosotros que cocinamos un chingarro blanco porque los vecinos no lo da aquí ni una funda de agua que han traído después que pase el ciclo bueno el gobierno vino y prometió gastando la vivienda y todavía nosotros no ha visto nada ellos vienen dicen yo voy a desalojar algo hace esto pero no un poquito presencia de nada bien que hace cadena para sacarme de ahí esa morena de ahí esa morena de ahí tú bien que rompe una pared para sacarlo de ahí porque ya le hago le daba por la pobo por la parda esos niños y yo no tengo cinco minutos antes se me lo hubiera llevado al río con todo lo que si me lo había llevado al río hasta yo mismo me había ido porque ella no iba a tener fuerza el temor es latente y espera no volver al drama vivido de la madrugada de la tormenta laura los muros de gaviones sería una solución en torno al cauce del río sin embargo solo comisiones han visitado pero sin ninguna solución el mundo de desma